Luis Abelardo Ramírez y Giselle Fernández dan la más cordial bienvenida a todos sus familiares y amigos que se han dignado a acompañarlos en este significativo pero sencillo acto con motivo de celebrar los 15 años de una de sus princesas El día 21 de julio del año 2000 en la ciudad de Maturín en el hospital Dr. Manuel Núñez Tobar a la 1 y 36 de la tarde nace una hermosa niña pesando 3 kilos 800 gramos la que llevaría por nombre Luigi Mar del Carmen su nombre en honor a la Virgen del Carmen sus padrinos de agua Xiomara Rondón, Rosa Rodríguez y Jairo Salazar fue bautizada en la Iglesia Santa Inés por Félix Córdoba Wilmer Salazar, Diomaris Millán y Daimar Orense Luigi Mar, desde niña ha crecido recibiendo amor y cariño de sus abuelos Rosa Fernández, Luisa de Ramírez y Luis Ramírez igualmente de su abuelo Pedro Salazar que ahora la cuida y la protege desde el cielo también ha recibido cariño y afecto de sus tíos Jaime, Elena, Margarita, Santo, Jerónimo, Junior, Richard, Nuncia, Carlos, Jorge y Pedro de igual manera ha compartido con sus primos entre ellos José Ángel, Natasha, Jenny, Luisa Elena, Grace Mar, José David, Jonathan, Sara, Ricardo, Jaime David, Luis José, Juliana, Haraní, Nicole y Gualesca que ahora está en el cielo Luigi Mar cursó su educación primaria en la Escuela Aida Acosta de Leonet donde se destacó por participar en diferentes actividades además de ser coronada reina del carnaval de la institución entre sus maestras se pueden mencionar Maribel, Sandra, Corina, Jennifer, Marvelis, Yusmelis, Jenny Milano e Idalí actualmente va a cursar el cuarto año de ciencias en el Liceo Bolivariano Juana Ramírez Luigi Mar es nacida bajo el signo zodiacal cáncer sus colores preferidos fucsia y negro su hobby es bailar y tomarse fotos su mejor amiga es su madre su actor preferido Víctor Drija Si existen esperanzas dime ya prometo hacerlo bien y no falla Dime qué pasa por qué me rechazas A diario me pregunto qué hice mal Dime qué pasa por qué me rechazas Si soy yo mismo que te conquisto No es necesario que a mi amor te digas adiós Su cantante favorito Prince Royce Te robaré esta noche 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 Me besan esta noche, serás mi esta noche ¡Cómo! Lugimar es fanática de los leones del Caracas y la Vinotinto A los 13 años recibió la gran noticia de que iba a tener una hermanita Llenándose de alegría y mucho entusiasmo para recibir a Lismar Victoria Con la cual ha vivido y ha compartido momentos especiales con mucha alegría Por las travesuras de esta niña, que le dice Nana y le gusta darle Pau Pau Recibió su primera comunión en la Iglesia Santa Inés Sus aspiraciones futuras, estudiar artes escénicas En el jardín de mi vida brotó un lindo capullito Que con el correr del tiempo se convirtió en la más hermosa rosa que se ha podido ver Esa rosa tan hermosa es Lugimar Mi niña, tú al igual que tu hermana Lismar Victoria Han llegado a mi vida para darle luz, alegría, tristezas, llantos y también muchas rabias Todos se valen la vida Y si hay algo que no quiero cambiar Es que son ustedes mis hijas Con sus debilidades y sus virtudes Lugimar, hoy para la vida dejas de ser una niñita Para pasar a ser una señorita Quiero decirte que son etapas que tienes que descubrir con mucha inteligencia Le pido a Dios que nos mantengas siempre juntitas Para que te apoyes en mí También le pido que seas una mujer grande, exitosa Y sé que me lo concederás Porque seguirás siendo mi niña Súper atenta y especial con todos los que te rodean Espero que disfrutes tus 15 años Como lo soñaste y como tanto lo esperaste Le pido a Dios y a tu Virgencita del Carmen Que te bendigan siempre, mi niña adorada Noche esperada, largamente soñada En la que los ángeles juguetones desplegarán su magia de colores Para que este momento sea único, irrepetible e inolvidable Tengo que estar rodeada por aquellos que quiero Ustedes darán el brillo a los colores Y yo jamás la olvidaré El 21 de julio cumplí mis 15 años Y pensé en una rosa En las leves alas de una mariposa Y en días brillantes Sobre todo en aquel día en el que salí de un cascarón De una mujer maravillosa, Giselle Dios hace brotar de mi alma un canto de felicidad La melodía de ese canto lo compone el amor Sí, el amor de Luis Abelardo Ramírez, mi adorado padre Y Giselle Fernández, mi adorada madre Ellos me dieron la vida, los amo Mami, papi Quiero decirles que mis ojos ven en ustedes el mejor ejemplo Que su amor hacia mí es a prueba de tiempo Que sus brazos me dan la seguridad para vivir Decirles que aunque sigan pasando los años Y me convierta en la mujer que tanto deseo Siempre seré la niña que con amor han cuidado Les digo con una sonrisa Que me siento dichosa de tenerlos en mi jardín de rosas Hoy guardo en mis brazos la estrella divina que fue mi niñez y mi adolescencia La cual recuerdo con tanto amor al lado de alguien muy especial Mi hermanita Lismar Victoria Quiero decirte hermana que eres especial en mi vida Te amo Tengo una cajita de fantasía con mucha ternura Con chispita de amistad Que me han dado Natasha, Freidelis, Ana, Adrimar, Keila y Josibel Amigas las quiero En un cofrecito guardo mucho amor para mis primos En especial José Ángel, Natasha y Jenny Mi vida está llena de muchas cosas bellas Las cuales quiero compartir con ustedes Bienvenidos a celebrar uno de los momentos más importantes y felices de mi vida Como es el hacer mis sueños realidad Mis 15 años Señoras y señores un fuerte aplauso para recibir a la reina, a la princesa, Luigi Mar del Carmen Amén Amén Amén. 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 Amén.